Un revolucionario de nombre, de acción, de accionar. Tenemos al ingeniero Pireo Solimán. El ingeniero Francisco Solimán Pireo es presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno. Además es diputado electo y diputado ya de ejercicio de la República Tulumana. Ya está con nosotros mi hermano, mi amigo, Pireo Solimán. Adelante. Bienvenido a este tu espacio, Pireo. Buenas noches, mi querida amiga. A toda tu teleaudiencia y ese gran público que tienes secuestrado en estos momentos. Muchísimas gracias, Pireo. Estamos entrando en materia. Nosotros hemos visto algunas declaraciones tuyas. Nosotros hemos visto algunas en la plataforma informativa. Algunas denuncias que tú has hecho. Adelante. Porque Pablo necesita saber qué es lo que está pasando a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué las denuncias? Mira, lo primero es que yo no debería estar en un programa más con el nivel hasta internacional que tú tienes dando declaraciones en ese sentido. Porque se entiende que a lo interno del partido es que se deben de manejar cualquier situación de conflicto o cualquier infracción que haya, pero haciendo un desmentido de una queja que nosotros expresamos lanzaron a las redes sociales un documento falsificado y donde desmentían la propuesta mía y yo tuve que salir a defender mi posición, a defender mi dignidad. Si se puede decir en ese sentido, porque quisieron desmentirme. Fue un documento que trataba de expresar una recomendación de un compañero del partido a una posición que ya había sido acordada. La ingeniera Pimentel había sido el producto de un acuerdo para dirigirse en ASA y entonces el coordinador de campaña, que me voy a reservar el nombre porque ya lo dije en su momento, entendió que ella no podía ir ahí, que tenía que ser uno de los seguidores de él. Por mala suerte, ese documento salió a las redes falsificado, nosotros lo denunciamos y vamos a proceder a los organismos del partido para que aclaren por qué la Comisión de Evaluación de Personal está usando documentos falsificados para hacer recomendaciones y luego conseguir los nombramientos. Y aparte de esos inconvenientes, ¿existen otros inconvenientes al interno para los nombramientos de los compañeros? No, no, realmente hay muchas dificultades, incluso en estos momentos solamente están firmando tres personas de 25, solamente están firmando tres para las recomendaciones, o sea, violando todos los reglamentos, todos los estatutos del partido y una serie de regulaciones que impuso la Comisión Nacional de Evaluación. En definitiva, hay una gran irregularidad a lo interno de la Comisión de Evaluación que ya está en manos de los organismos correspondientes, ya los organismos internos del partido tienen en sus manos estos ilícitos internos políticos. Aparte de esas situaciones que suelen pasar entre unas y otras organizaciones, ya en sentido general, en sentido macro, ¿cómo a tu juicio entiendes que se va desarrollando el gobierno del licenciado Luis Abinader en todos los sentidos? Bueno, Luis Abinader está dando ejemplos de lo que es un verdadero gobernante en la República Dominicana y el mundo. Incluso en apenas cinco meses se ha visto un cambio extraordinario en términos de justicia, en términos de transparencia, en términos de ahorro incluso, en plena pandemia en el presupuesto. Hablábamos de más de 70 mil millones que en un momento se había ahorrado el gobierno. Y Luis realmente tiene la intención de sacar adelante un país que estaba sumido prácticamente ya en el ostracismo, producto de los malos gobiernos del partido de la liberación dominicana. Luis es un presidente de lujo. Así es. ¿Están tomando los diferentes ministerios, todas las precauciones, están haciendo lo preciso a tu juicio para encauzar el país hacia donde todos deseamos, hacia donde todos anhelamos? No solamente eso, Andrea, sino que hay prácticamente un estado de alerta para cualquier ministro, cualquier director que quiera transgredir las leyes de la República Dominicana o recorrer esos caminos oscuros de la corrupción a que nos tenía acostumbrado el gobierno del partido de la liberación dominicana. Cada ministro, cada director está enfocado en su trabajo de manera transparente y entendiendo que cualquier situación que haga negativa va a tener que dar cuentas a la Procuraduría General de la República, que es una Procuraduría independiente por primera vez en los últimos 50 o 60 años. En lo interno, en lo local, lo que tiene que ver lo local, porque tú eres diputado de la República, pero eres diputado de la provincia La Alta Gracia, nosotros tenemos muchas carencias. ¿Realmente hay una deuda social en nuestra provincia con el agua, con la luz, en muchos sentidos? ¿Cuáles son los pasos que se están dando en ese sentido, ingeniero? Hoy estuve reunido con el director de INAPA, Wellington, preocupado por la situación del líquido que representa la principal calidad de vida de los dominicanos y del mundo. Y salí muy satisfecho. Wellington tiene todo un programa macro para resolver el asunto del agua en la provincia de La Alta Gracia. Me dijo que va al próximo fin de semana a tratar el tema del acueducto de Igüey. Se está trabajando la parte del acueducto de Bávaro Verón Putacana. Él quiso dar la primicia en su viaje. Se está trabajando para mejorar el acueducto de Yuma. Ya Boca de Yuma tiene un buen acueducto, pero tiene ahora mismo un problema de un motor que le envió a arreglar durante el día. Va a hablar sobre las tres presas que se necesitan en el área de Igüey y de La Romana. Y yo pienso que eso será un gran empuje a lo que es el desarrollo de estas dos provincias que necesitan tener resuelto el problema del agua porque el principal polo turístico prácticamente es Centroamérica y el Caribe y no puede carecer de ese importante servicio. Realmente Wellington está dispuesto a resolver el problema del agua. En asuntos, por ejemplo, de salud, ya se está construyendo el hospital de Bávaro Verón Putacana. Se van a remodelar los hospitales de la provincia que tenemos y ampliar el de la otra banda. Las estancias infantiles se van a preparar una de nuevo en Villacerro. Hay otras áreas, por ejemplo, en La Malena, que se va a hacer en estancia infantil. En la otra banda, en Misibón, tendremos estancias infantiles. El programa del 9-11 va a ser ampliado y para eso hay más de 70 millones de pesos en el presupuesto. Hay más de 95 millones de pesos para trabajar el tema de educación, en la construcción de aulas y reparación de la que están. El mercado va a ser trasladado y va a ser construido. Construido, perdón. De manera que tenemos una gran intención de nuestro presidente y creo que va a sacar... Entre paréntesis, Pireo. Estoy mirando una construcción que se está... Una ampliación del parque que está ahí por los alrededores de la fortaleza del ayuntamiento. ¿Estás de acuerdo con esa construcción? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, sí, claro. Muy de acuerdo. Esa remodelación la dejaron a medio talle, como decía mi abuela. Y he visto que el alcalde está bien preocupado por terminarla, ampliarla y lograr lo que realmente se quiere en esa área. La estamos apoyando. Por supuesto, y es un lugar céntrico que realmente todo el que entre a la provincia, al municipio, bueno pues, se topará ahí. Se encontrará con eso. Se encontrará con esa hermosura. Bueno, pues, nosotros vamos a ir a una pausa y cuando retornemos, volvemos con nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Pireo Solimán. Adelante, señor. ¡Ya! En breve regresa. Al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. Nosotros continuamos en este su espacio estelar de la noche, al punto con Andrea Guerrero Guerrero, hoy con un invitado muy especial, un invitado de la casa, mi hermano Pireo. Pireo Solimán es diputado de la República y es además presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno en este municipio de Higüey. Bueno, Pireo, ya tú estás accionando en el Congreso. Cuéntanos de todos esos proyectos que tienes y qué está pasando allí, en la cámara baja. Ahora estamos trabajando básicamente ahora en el Código del Turismo de la República Dominicana. Queremos conseguir una legislación que nos ponga a nivel de los principales pueblos políticos del país. Estamos preparando resoluciones, como por ejemplo la del acueducto, para llamar la atención del Poder Ejecutivo sobre la falta de agua dominante que tenemos en la puesta de Tarache, lo que podría significar esto a futuro. Estamos trabajando para que se traslade la cárcel, la cárcel preventiva, en ese sentido ya tenemos una solución. Vamos a explicar al presidente de la República que no es posible en pleno centro de la ciudad tener un foco de infección como en esa cárcel y lo dificulta la movilidad. Hay una serie de cosas que no deben, que no son éticas en el centro de la ciudad, además de la mortandad que de repente podamos tener de insistir en tener esa cárcel en ese lugar. Y una serie de preocupaciones, como por ejemplo la ruta turística y ecológica, donde estamos tratando de que el gobierno haga una alianza público-privada para hacer una gran inversión que nos conecte como municipio a principales pueblos políticos. De seguir así, convirtiendo en una ciudad satélite a Bávaro, prácticamente Higüey será invivible en cinco o diez años. Toda la polución del turismo va a estar en Higüey. Nosotros entendemos que como una ruta turística y ecológica, pues mejorará la calidad de vida de todos los higüeyanos. Yo sé que cuando ustedes hacen esos proyectos, lo hacen específicamente para su provincia, en este caso la provincia de Altagracia, pero hay otros municipios y otras provincias que también tienen esas necesidades. ¿Aplicaría para ellos también? Sí, en el caso del Seibo, en el caso del Seibo, estamos trabajando con esta ruta turística para conectar la ecológica con la provincia del Seibo. El otro día el senador estuvo reunido con nosotros, en la Cámara de Diputados, con un grupo de compañeros de la Comisión de Turismo, y hablamos claro sobre lo que es el inminente desarrollo de Neuchís, donde hay más de diez hoteles en construcción, y hay algunas necesidades que ellos tienen y que estamos aunando esfuerzos para que se resuelvan también, porque la solución de la provincia de Altagracia incidirá en la solución de Neuchís, y esto fortalecerá ese polo que falta por desarrollar, que es desde Macao hasta Macao. Ok, yo te hago la observación, porque yo tuve la oportunidad de ir a Ramón Santana, al municipio de Ramón Santana, Guasa específicamente, como le dicen, es un paraíso escondido en la zona extra. En San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís. Que aún, no sé, está por descubrir, está por explotarse el turismo allí, entonces, qué bueno fuera que también se legislara a favor de Guasa, y que el turismo pudiera llegar allí. También hay una alcaldesa, la alcaldesa Santa Cecilia Valdés, muy preocupada porque su municipio se pueda desarrollar y que pueda llegar el turismo, así como nosotros anhelamos para nuestra provincia, para nuestro municipio, bueno, pues, que nuestros hermanos de Guasa también puedan recibirlo. En ese mismo orden, Pireo, nosotros tenemos otro gran foco de contaminación en el municipio, que es las Siete Lagunas. ¿Qué están haciendo ustedes, que están en el Congreso, a favor de nosotros? Y que perjudica no solamente el municipio, la ciudad común, cabecera y güey, sino que además nuestros hermanos de San Rafael de Chuma. Parece que nos comunicamos por telepatía, ¿no? Porque esta mañana conversaba yo con Wellington de ese gran problema. Él hablaba de una planta de tratamiento en el área del cerro, de fortalecer la que tenemos nueva ahí en el área de Matata Lupa, y él preguntaba, ¿qué vamos a hacer con las Siete Lagunas? Y él más bien, si esa planta de tratamiento hay residuos de aguas negras, pues, él la va a intervenir. Él me dijo que en este viaje va a visitar, a hacer un descenso allá, y tendrá que hacer una intervención para ver qué podemos hacer con ese foco de expresión, con esa problemática que tenemos de las Siete Lagunas. Yo le decía que es de extrema urgencia la solución de las Siete Lagunas, que eso no es congreso de la Siete Lagunas, y que está conectamos en el Congreso, no. El director de INAPA tiene que intervenir junto con las Fuerzas Vivas del municipio de Higüey y la provincia para mostrar una realidad a la solución ya definitiva de esa planta de tratamiento. Vídeo, aunque te escuché hablar del acueducto de Bávaro, San Rafael del Yuma, nosotros tenemos uno que hace más de diez años ya, que está en construcción, sin embargo, en el mismo centro de la ciudad, el agua no llega. Los que estamos por los alrededores aquí en Nazaret, los alrededores de la Basílica, que estamos en el mismo centro de la ciudad, no nos llega el agua. ¿Qué va a pasar con ese acueducto? ¿Se va a concluir? ¿Se va a investigar? Sí, no, la prioridad real, la prioridad real es la construcción del acueducto del municipio de Higüey. El viaje tiene que ver mucho, en primera instancia, con el acueducto de Higüey. Y luego dará algunos descensos y explicará el plan máster que tiene para la producción del agua en toda la provincia de la Alta Gracia, incluyendo las presas. Excelente. Pireo, otro foco que no deja de ser menos contaminante y que afecta mucho en este municipio, en la provincia, en sentido general, es la gran cantidad de, aunque nos vamos a otro extremo, pero que no nos deja de afectar, los embarazos de adolescentes. ¿Está el Congreso? ¿Tiene algún proyecto de ley para proteger al menor, para proteger a nuestras niñas, el estado de vulnerabilidad en que se encuentran? Mira, el primer proyecto de ley es la aprobación de la ley, hace unos días, y propogada por el presidente, que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. Aquí eso, esa dispensa que había para que las niñas con 16 años se casaran con el apoyo de los padres, ya eso no existe en la República Dominicana. Evidentemente que el gobierno tendrá ahora que iniciar políticas públicas para que se orienten a nuestras niñas, primero para que no violen la ley que se aprobó, y segundo para disminuir este embarazo, a veces niñas de 12 años, que está generando mucha pobreza en la República Dominicana. Pero el gobierno está interesado en establecer políticas públicas basadas en la aprobación de la ley que prehíbe el matrimonio con menos de 18 años. Bueno, pues ahora a continuación yo te voy a preguntar algo que ustedes están, un tema que es muy debatido, tiene ya muchos años en el Congreso, que lo tiene ahí relativamente paralizado, y es sobre las tres causales del aborto. tu posición, no solamente la de tu partido, sino la tuya, personal, pero eso será después de una pausa. Adelante, señor director. Uno, seguimos avanzando. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. Ya está de vuelta. Al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Nosotros continuamos en este espacio estelar de la noche. Al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Llegamos a ustedes a través de Blue en su canal 8, Aster en su canal 8, 42 activa, 61 Aster digital, y a través de la web www.bellavision8.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, un verdadero plato fuerte, el ingeniero Pireo Solimán. Ese es mi hermano. Pireo, antes de irnos a la pausa, te dejaba ahí en el tapete las tres causales del aborto. República Dominicana está entre los pocos países del mundo que no permiten el aborto en ninguna de sus causales. Entonces, se está debatiendo en el Congreso de la República cuál es la opinión de Pireo Solimán, cuál es la opinión del gobierno que tú representas. Mira, yo soy prohibido. Realmente. El Código Penal, que data de 1800 y pico, no ha avanzado precisamente por las pasiones que negan las tres causales que valga por lo que está incluido en el Código Penal. Se decidió sacarlo para trabajar con una ley especial, el trabajo de la humanidad y el asunto de las causales del aborto. El doctor Pérez, el partido de la cabeza, la cabeza especial que va a trabajar en la Trenosa. Yo espero que no hayan ganado las opciones. Pireo, hazme un paréntesis. Sí, es que tengo un problema de sonido. Si me pueden ayudar un poquito con el sonido, por favor. Adelante, Pireo. No sé si me estás oyendo a mí. Adelante, puedes escucharme ahora. Sí, te escucho. ¿Dónde lo quedamos? Sí, ahí te escucho. Me hablabas del Código Penal, que hay algunas reformas que se le están haciendo. No, el Código Penal, tú sabes que no ha podido avanzar precisamente por el tema del aborto. De las tres causales que se están, por el Código Penal. Y se ha generado el presidente de la ley en la tribuna y en la legislación de los países. Ahora nosotros queremos que se les de eso, de los legisladores y de los países, de que avancemos aquí. Y que también avancemos en el tema de la política. Y para eso, se está llevando a las tres causales, a una ley oficial. Y así se va a avanzar el gobierno penal. Y hay un grupo de diputados y diputados. Y hay un grupo de diputados y diputados. Y hay que estar en cuenta con las tres causales. El presidente de la República, gracias. Tineo, vamos a hacer una pausa, que hay un problema de sonido. Y discúlpame. Ok. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. A esta hora inicia Al Punto con Andrea Guerrero Guerrero Cultura, arte, política, comentarios, análisis, entrevistas locales, nacionales e internacionales Al Punto Guerrero Eso es en vivo, Pireo. Bueno, yo creo que estamos listos. Claro que sí. Ahí te escucho perfecto. Y yo también. Ok. Adelante. Estamos hablando, compañero Pireo Solimán, sobre las tres causales del aborto. Me dijiste al principio que tú eres prohibida. ¿Puedo interpretar con esto que tú estás en desacuerdo con las tres causales del aborto? Mira, realmente hay una causal que yo no estoy de acuerdo que se mantenga. Que es cuando hay, por ejemplo, un embarazo exótico, que no hay posibilidad de vida del sexo y manejar eso. Porque ahí corre peligro la mujer y la criatura no tiene ni habilidad. Por eso digo que violación, insectos, la ansiedad debe de detener su criatura. Ahora, es el gobierno que tiene que establecer políticas públicas, centros de acogida, para que finalmente la mitad se reciba si se lleva con la criatura o si se le entrega a ese organismo de apoyo que podamos tener. Y establecer políticas públicas para orientar, orientar a los pueblos, orientar a la misma mitad, a los pueblos, para que esas cosas, pues, vayan desapareciendo. No solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. El aborto es un problema mundial. Pero yo estoy prohibida completa. Bueno, Pireo, es verdaderamente difícil para mí escuchar que tú digas eso. Yo apoyo las tres causales del aborto en mi condición de mujer y no solamente por mi condición de mujer. Yo no estoy de acuerdo con que una mujer lleve una vida licenciosa y salga embarazada y diga, bueno, no voy a tener este bebé, no tenga su bebé y sea responsable. Ahora, cuando se dice esto, es duro para una niña embarazarse de su padre y que la ley le obligue, le exija tener esa criatura. Es muy duro. Esa es la parte más difícil, es la parte más difícil, pero se puede prestar a otro tipo de situaciones. O sea, que es un poco, la situación es un poco complicada. Es muy difícil llegar a un acuerdo en ese sentido. Yo siempre he entendido que queremos buscar una salida salomónica, escléctica, donde menos sufre la mujer, que definitivamente ese derecho es el que debemos defender. Porque es verdad, a veces no se defiende el derecho de la mujer en el sentimiento. Pero que hay que ser cuidadosos con esa parte del incesto, por ejemplo. Porque puede manejarse otra cosa, que se deriva en el diario. Es muy difícil. Y la violación. La madre corre riesgo. A veces el feto, el feto viene con la formación. Es inviable, es inviable. Ahí yo estoy de acuerdo de que haya una situación terapéutica en ese sentido. Pero yo pienso que va a salir lo mejor. Lo mejor para la sociedad dominicana y como ejemplo en América del Caribe. Por supuesto, sin embargo, el presidente Luis Ángel, que está de acuerdo, apoya las tres causales del aborto. Está de acuerdo. Yo sí. Que el partido, si el partido finalmente decide fijar una posición, nosotros tenemos que apoyar institucionalmente la posición del partido. Pero obviamente tú tienes la tuya, ¿no? Claro, yo tengo mi posición. ¿Te vas a buscar a los lineamientos? Bueno, eso está bien. Vamos a ver por el bien. Somos soldados de nuestro partido. Vamos a ver por el bien del partido. Yo pienso que el partido se mara la mejor decisión. Vamos con la parte de la educación. Tocaremos el tema de educación. Y obviamente no podemos dejar los resultados de la COVID-19 para la República Dominicana. Con lo que respecta a educación, nosotros vimos en años pasados como muchos niños se nos quedaban fuera de las aulas. Hoy por hoy tenemos, bueno, nuestros niños están tomando clases virtual, de manera virtual. Entiende Pireo Solimán que nos estamos encaminando de manera correcta. ¿Se están siguiendo los procesos? ¿No se están violentando algunos protocolos en la enseñanza de nuestros niños? ¿No tendrán ellos en el futuro lagunas por la educación que están recibiendo? Mira, eso se está haciendo un gran esfuerzo a través de la pandemia. Una pandemia, hace 100 años, que el mundo no la ha tenido, nos ha arrodillado. Ha detenido prácticamente la educación presencial, porque cuando quiera que se intentó, la educación presencial hubo que volver para atrás. Porque los niños incluso se intercambiaban la mascarilla en las escuelas y se aliviaban a sus hogares, contagiaban a los padres, a los abuelos, y había un aumento en el contagio, en el amortizaje a nivel mundial. De manera que yo entiendo que el ministro Roberto Colcar está haciendo un gran aporte a lo que es solucionar de manera educacional el tema de la pandemia. Yo pienso que sí, que es una situación nueva la educación virtual. Ha ido calando, ha ido resolviendo los lugares donde no hay internet, no hay conexión. Hay algunos lugares que deben ser presencial, pero siempre respetando todo el protocolo que exige salud pública. Yo pienso que es un gran avance en este sentido. Incluso podemos ser ejemplo, en este sentido, en el área del Caribe, y no hablamos sobre el protocolo, que hay muchos países que están copiando o importando ese importante método virtual de educación. Ya la próxima semana, de la próxima semana en adelante, se supone que empieza a llegar la vacuna a República Dominicana. Tú que estás en la cúpula del gobierno, del Congreso, de la República, ¿cuáles son las informaciones que tú manejas? ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Mira, ellos hay contratadas unas 20 millones de dosis de vacuna, por acuérdate que es una doble procura, que es una vacuna primera, los 21 días, un refuerzo antes del mes. Entonces, en los próximos días van a llegar un combo que hay unas 25.000 vacunas para ir tratando la parte más vulnerable, como es el equipo médico, los viejitos, y una serie de personas vulnerables que necesitan la primera tanda de la vacuna y en la primera fila. Yo pienso que ya dentro de... Si nos cumplen, si cumplen, yo pienso que ya en marzo habremos iniciado el primer ciclo de vacunación masiva en la República Dominicana. Si nos cumplen, porque he visto que hay situaciones en Europa, y algunos lugares con AstraZeneca, que no le está llegando lo contratado, y esa fue la primera vez que contratamos aquí. Pfizer ha sido más rápida, pero Pfizer tiene más dificultades en la implementación del asunto de la temperatura, AstraZeneca es más cómoda. De manera que yo espero que a marzo ya puedan cumplirnos esas casas comerciales y podamos ya iniciar a aplanar la curva con el uso de la vacuna de manera masiva. Excelente. Bueno, pues llegamos a la parte final y te doy la oportunidad de que te despidas de este pueblo que te ama, Pireo, incluyendo esta amiga que te tienes aquí. Gracias, mi amor. Esperando que me invites de nuevo para poder socializar con la provincia de Altagracia estos temas neurálgicos que tenemos, tanto de salud como de la parte de la representación congresual. Estamos a tu disposición. Un abrazo fuerte a todos los altagracianos que te siguen día tras día, todas las noches. Muchísimas gracias, Pireo. Este programa es tuyo. Y muchísimas gracias a ustedes que están ahí en sus hogares y que nos siguen a través de Bloom, Canal 8, en Aster, también en el Canal 8, 42 de Activa, y los que están en los diferentes puntos del planeta, en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y mañana será otro día. Buenas noches.